¿Qué es el programa ejecutivo en Data Science? Elegí estudiar el programa ejecutivo en Data Science por la calidad de la plana docente y porque es un programa orientado a la práctica. La plana docente tiene años de experiencia en el campo de Data Science, tanto en el sector público como en el sector privado. Destaco el caso del profesor Carlos Gamero, que enseña analítica proyectiva, tenía una facilidad para explicar conceptos complejos con mucha facilidad. Me parece bastante dinámica. Primero empezamos con una serie de conocimientos teóricos, luego pasa una parte práctica, primero con unos ejercicios y finalmente tenemos un proyecto grupal donde consolidamos todos estos conocimientos y ejercicios en un caso aplicado. El networking con mis compañeros de clase ha aportado diferentes puntos de vista en la industria, tanto en el sector público como en el sector privado. Mis compañeros de clase tenían diferentes background como economistas, estadísticos, ingenieros, lo cual me ha permitido fortalecer la visión que tenía. De hecho, este networking nos ha permitido compartir información y emprender proyectos juntos. El programa me ha permitido liderar y proponer proyectos de ciencia de datos de inicio a fin. De hecho, uno de los módulos del programa, que es analítica predictiva, me inspiró a proponer el proyecto de predecir el gasto de los gobiernos regionales y locales. Yo diría que el prestigio de la escuela, lo que le ha permitido convocar docentes de una alta calidad, que tienen la facilidad para explicar conceptos teóricos muy complejos a los alumnos y esto orientado siempre a la práctica en equipo. A manera personal, el programa me ha permitido proponer y liderar proyectos en ciencia de datos. Yo recomendaría el programa porque está orientado a la práctica y fomenta el compañerismo. De hecho, cada módulo tiene un proyecto final que es trabajado en equipo. Esto me ha permitido liderar proyectos en ciencia de datos. Gracias. 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 Gracias.